La vida me cumplió el deseo de tenerte, contigo lo que pido se hace realidad Mi sueño cada noche es despertar y verte, que bendición por ti me siento en paz Te veo y la tristeza se desaparece, te tengo sol feliz no necesito más Quisiera que ese amor durara para siempre, porque haces magia en mi interior Y me atraviesa hasta la piel, porque a tu lado yo me siento bien No, 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 hábitame siempre amor, contigo me siento en calma Hábitame siempre amor, tú me das el valor que me faltará Tus ojos me hacen ver un mundo diferente Con todo y tus defectos yo te amo más No importa si estás lejos, lo que siento es fuerte Porque haces magia en mi interior, y me atraviesa hasta la piel Porque a tu lado yo me siento bien No, 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 hábitame siempre amor, contigo me siento en calma Hábitame siempre amor, tú me das el valor que me falta Hábitame siempre amor, contigo me siento en calma Hábitame siempre amor, tú me das la ilusión que buscaba No, 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 no Habítame siempre amor, tú me das el valor que me falta Habítame siempre, contigo me siento en calma Habítame siempre amor, tú me das la ilusión que buscabas La vida me cumplió el deseo de tenerte, que bendición por ti me siento en paz